hola soy oscar enrique es de home productions y hoy te voy a dejar el vídeo de el tutorial de cómo cómo hacer que tu obs normal que te sirve sólo para transmitir a una plataforma ahora también puedes hacerlo a varias plataformas a la vez en este caso también para youtube vamos a hacer una transmisión para facebook y para youtube antes de continuar por favor suscríbete a mi canal dale clic en explicaciones para qué lleguen las notificaciones de mis vídeos comenzamos vamos a ingresar dale clic dale clic en el link que se encuentra en la descripción vamos a ir a la página de sorayuki ella es ella es la que tiene el archivo archivo el plugin para para hacer que tu obs normalito sirva para hacer multi streaming descarga bajamos un poquito bajamos y aquí está aquí están los descargadores descargamos el paquete aquí está se ha descargado abrimos en descargas aquí está el aquí está el famoso multi rtmp doble clic y derecho extraer este todo yo he hecho una carpeta extraer a buscamos donde voy a descargar yo creo que una carpeta abierta una carpetita y en esta carpeta y en esta carpeta voy a descargar extraer emplazar que había descargado sí correcto y ahí está tenemos dos carpetas data y obc ploy listo vamos a la carpeta que descargamos ya está empezamos nuevamente a data clic y copiamos este obs esta carpeta obs multi rtmp cojo copia control c y me voy inmediatamente a al c archivo de programa obs estudio data obs plugins ebus y control b control b como ya lo tengo me dice reemplazar los archivos destino si reemplazo y ahora ya copiado y listo está la primera parte listo está creada ya está copiada la primera carpeta nuevamente regresamos a nuestra a nuestra carpetita de descarga abro obs plugins 64 bits y copio los dos control c los dos archivos me voy a al ser nuevamente archivo de programa obs estudio vamos a dar a obs plugins 64 bits y aquí le damos simplemente control b pegamos siempre está atractivo si empezamos todos continuas y listo está ya copiado los archivos y eso es todo nos vamos a nuestro querido obs a nuestro querido obs y aquí en para habilitarle la normalmente aquí está miren aquí en ajustes está la la salida la única y tengo facebook live o escojo la que sea pero aquí arriba en los en el panel de acá arriba pues vamos a paneles miren y aquí está ya salida múltiple damos clic y se nos habilita esta ventanita donde ustedes pueden ubicar donde sea pero yo lo ubicado aquí junto a la ahí está lo ubico aquí junto al estudio entonces en la primera en la primera pantalla en la que viene de por sí en el obs configuramos la que va a salir normalmente la que salía la que transmitían normalmente y aquí en la salida múltiple añadimos en mi caso yo añadí youtube añadir nuevo destino vamos a ir con un nuevo destino nombre le ponemos un nombre protocolo el que queda está ahí y aquí en url copiamos en mi caso de youtube puede ser una transmisión en vivo en youtube entonces copiamos la url de la transmisión que está aquí y me voy a mi url aquí está la url copio la clave de youtube la clave de default sim key copiar la clave y me voy a mi canal me voy a a escribo la clave y a aceptar y aceptamos en mi caso voy a eliminar bueno ya ya lo tenía grabado lo voy a eliminar la que agregue ahorita esta es la que ya agregue y luego y luego cuando ya quieres transmitir inicias transmisión sería facebook y acá te indica iniciar transmisión de youtube aquí iniciar transmisión ahí estaría y de esa manera empiezas a empiezas a transmitir en ambas plataformas a la vez desde OBS y para finalizar pues igual aquí aquí dice detener si es que agregas un nuevo destino puedes agregar puedes aquí iniciar transmisión en todos o uno por uno y cuando ya termina la transmisión detener todos o precisamente detener la transmisión cuando ya estás transmitiendo listo así que entonces eso es todo espero que les sirva no se olviden de suscribirse a mi canal y y darle click a la campanita cuídense chao nos vemos y y y y y y